Hola, buenas tardes. Por favor, vamos a continuar con este foro técnico de la industria para ir en tiempo y que no se retrasen las sesiones. Bienvenidos todos y, en primer lugar, agradecer a Hansa la organización de esta mesa. Muy interesante y muy importante creemos hoy en día cuando nuestros pacientes que tenemos un número importante de ellos hipersensibilizados. Hemos hablado en la sesión anterior de la variabilidad y el papel de los DSA. Sabemos que tenemos pacientes con muchos anticuerpos anti-HLA y las estrategias que estamos abordando, investigando para poder darles oportunidad y poder recibir un trasplante. Y por eso, en esta sesión, vamos a pasar del mundo del HLA y de la inmunología en la que estamos representándolo más bien. Estoy yo con Esther, que es la primera ponente, al uso de una medicación que puede darnos muchas ventanas de oportunidad en este campo. Relación entre la gente que estamos más en el laboratorio y la gente con un perfil más clínico, que es lo que debe guiarnos siempre. Y, en primer lugar, va a tomar la palabra Esther Mancebo, inmunóloga en el Hospital 12 de Octubre, experta en el estudio del HLA y de los anticuerpos anti-HLA y, además, que está participando activamente en toda esta estrategia ahora que ya nos va a introducir del delisting. Muchas gracias, Esther. Bienvenida. Gracias, Marcos, por la presentación. Y, bueno, pues vamos a… y gracias a Hansa, como no, por permitirnos este foro para discutir el abordaje multidisciplinario del paciente altamente sensibilizado. En primer lugar, pues, ¿cuáles son los retos que tenemos actualmente? Pues bien, todos conocéis, tenemos unos programas de acceso al trasplante para hiperinmunizados, unos programas de priorización, como son el PATI y también no nos debemos olvidar del programa de hiperinmunizados de Andalucía. Los objetivos de ambos programas son facilitar el acceso al trasplante para pacientes altamente hipersensibilizados, buscando donantes con prueba cruzada virtual negativa. El objetivo inicial es trasplantar sin DSA. Si bien hemos visto, como abordaremos a lo largo de la presentación, que muchos de estos pacientes no encuentran en este abordaje la solución y tenemos que pasar a hacer un abordaje de mayor riesgo y afrontar el trasplante con anticuerpos anti-HLA, que consideremos inicialmente como los que son menos deleterios dentro del pool de anticuerpos que tiene el paciente. Como un lado bueno del PATI, pues tenemos que el 25% de los trasplantados lo hacen en los primeros 4 o 5 meses, después de incluirse en el programa. Consiguen trasplantarse muy pronto y esto está muy bien. Si vemos, los pacientes que tienen un PREA virtual, en torno al 98-99%, consiguen trasplantarse la gran mayoría y lo hacen en una mediana de tiempo bastante aceptable, entre los 4 meses y los 9 meses después de estar de permanencia en el programa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de pacientes con un PREA virtual del 100%. Aproximadamente, estos son los datos de PATI de 2023. Hasta ese momento se incluyeron en PATI 1.350 pacientes con PREA virtual del 100% a lo largo de toda la historia del programa y solo el 37% de estos receptores consiguieron trasplantarse. Y los afortunados lo hicieron después de llevar largos tiempos dentro del programa, una mediana de 25 meses muy superior a la que veíamos anteriormente para pacientes con PREA virtual del 98 y 99%. A mí no me gusta hablar de PREA virtual del 100% porque es un término muy vago. Va de 99,51% a un 99,999% y no tiene nada que ver tener un valor u otro. Un poco aquí vemos el número de cruces que necesita tener un receptor para conseguir efectivamente trasplantarse y vemos que en torno al 99,5% necesitaría unos 600 cruces, en torno al 99,9% unos 3.000% y más allá, por encima de esto, pues el número de donantes que necesita crece de manera exponencial. Si consideramos que en PATI cruzamos cada año unos 1.200 donantes, pues está claro que para muchos de estos receptores la única opción de acceder al trasplante es hacerlo en presencia de DSA. Podemos mantenerlos en PATI años y años y bueno, si les tocó en trasplante será algo así como que les hubiera tocado la lotería. Nosotros quisimos, hemos analizado, pues justo un poco para traeroslo a esta charla, qué pasa si comparamos los resultados de estos hipersensibilizados con el resto de la lista de espera. Desde finales de 2018 nosotros gestionamos nuestra lista de espera a través del core de la ONT. Por eso, pues bueno, recogí los datos de esta fuente. Todos los pacientes que se trasplantaron desde enero de 2000, todos los pacientes que se incluyeron en la lista de espera desde enero de 2019 hasta abril de 2024, en el hospital 12 de octubre, que fueron unos 765 pacientes. Y vemos que de todos estos pacientes incluidos, pues aproximadamente el 60% de los que tienen un PRA virtual negativo o que tienen una baja tasa o un bajo PRA virtual, pues consiguen trasplantarse similar a los que tienen un PRA virtual de 98 o 99%, pero es bastante diferente a los que tienen un PRA virtual entre el 75 y 97% que no participan en el programa de intercambio y bueno, pues muy diferente a los que tienen un PRA virtual del 21%. Además, en este grupo se acumulan la mayoría de los pacientes que quedan excluidos o fallecidos y bueno, como no, los que permanecen en la lista de espera. Lo mismo vemos en estas curvas, como es el acceso al trasplante en el tiempo, ¿no? Pues si lo comparamos con nuestra lista de espera, o sea, los pacientes con PRA entre 0 y 74%, que es la línea gris, pues vemos que el trasplante con PRA del 98-99% es temporalmente superponible, o sea, está muy bien. PATI está consiguiendo el acceso al trasplante con equidad para este grupo de pacientes. Sin embargo, aquí tenemos los del PRA virtual que no entran en PATI, 75-97%, pacientes hipersensibilizados, dependientes de donantes locales y los del PRA virtual del 100%. Bueno, pues volviendo un poco a PATI, pues vemos que a los dos años el 80% de los pacientes con un PRA virtual de 100% continúan en el programa y también un número nada desdeñable de pacientes con un PRA virtual de 99 y 98%. En muchos de estos pacientes, yo tengo algunos casos de pacientes que además este PRA virtual está infraestimado porque tienen múltiples anticuerpos anti-DP de altísima intensidad de fluorescencia, incluso algunos de ellos fijadores de complemento, que hasta ahora pues no estamos teniendo en cuenta para el cálculo de este PRA virtual y por lo tanto entiendo que esos pacientes tienen un problema también de equidad de acceso al trasplante respecto al resto de los pacientes en lista. Bueno, si comparamos los datos de PATI con los datos de nuestra cohorte, pues vemos que a los cinco años los pacientes tras cinco años de permanencia en PATI, el 54% continúan sin trasplantarse de los pacientes con un PRA virtual de 100% frente al 39% en nuestra cohorte. Entendemos que la diferencia, que no es pequeña, es que nosotros llevamos unos años haciendo estrategias de listing activas. Entonces, si asumimos que tenemos que facilitar el acceso al trasplante en presencia de anticuerpos anti-HLA, en presencia del S.A., pues bueno, el doctor Amado nos hablará sobre la trascendencia y las consecuencias que tiene la inmunización para el trasplante. Va a ser una charla continua, así que los aplausos al final de todo porque vamos a ir intercambiándonos. Un placer. Bueno, la trascendencia fundamental de la hiperinmunización es la permanencia en lista de espera durante mucho tiempo de muchísimos pacientes. Está incrementándose el número de pacientes sensibilizados y lo vemos un poco con la lista nacional. Aproximadamente unos 7.000 pacientes pasan el año con el lista para trasplante, entre los que permanecen luego y los que se trasplantan. Y de ellos, en el PATI están el 12%, es decir, los que tienen más del 98% en el PATI. Si cogiéramos también los pacientes del más del 98% del programa de intercambio de Andalucía que va independiente, pues seguramente en vez de un 12% de la lista de espera nacional nos iríamos a un 14% probablemente. Y justo en programas como el nuestro, que es un programa de refugio de enfermos complejos, nuestro porcentaje en lista de enfermos con PRA mayor del 98% puede llegar hasta el 24%. Por tanto, es un problema que tiene una gran trascendencia a la hora de abordar y dar solución a estos pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias de la aloinmunización humoral? Pues que el anticuerpo se contacta con el HLA del endotelio y desencadena una reacción inflamatoria mediada por el complemento o mediada por células que se unen a la facción FC. Y eso, ¿qué anatomía patológica produce? Una catastrófica, el rechazo hiperagudo, o otra más silente, larvada y crónica que nos va a llevar a la pérdida de los injertos, que es el rechazo mediado por anticuerpos, el rechazo humoral activo. La verdad es que el rechazo hiperagudo lo pudimos controlar desde el principio de los 70, con lo que es la prueba cruzada por CDC, es decir, lo controlamos. Efectivamente, si nosotros tenemos una prueba cruzada por CDC positiva, la posibilidad de que ocurra esto de inmediato es más del 80%. Por tanto, es la condición sine qua non que ponemos todos los nefrólogos para poder hacer un trasplante, que la prueba cruzada por CDC sea negativa. Pero la presencia de DSA se sabe que es deleteria, es deleteria, es decir, que lo ideal es trasplantar a un paciente que no tenga DSA, porque veis aquí y en otros muchísimos trabajos que las cortes que tienen DSA negativo tienen menos incidencia de rechazo humoral que las cortes que tienen DSA positivo. Eso lo sabemos. Pero, en realidad, el objetivo del tratamiento renal sustitutivo, donde se incluye la diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, y el trasplante, que se considera como ideal, es la supervivencia del paciente. Y como veis, la supervivencia del paciente en todos los grupos de edad, como veis aquí, entre tanto jóvenes como muy mayores, siempre anualmente es muy inferior en los enfermos trasplantados que los enfermos que se someten a diálisis. Por tanto, un enfermo que permanece en diálisis durante años y años tiene una probabilidad de morirse mucho mayor que aquel que está trasplantado. Y eso lo demostraron en ese trabajo que para mí, bueno, pues es un trabajo donde se antificaba un poco la política de desensibilización para trasplantar. Donde se veía que los pacientes que tenían un donante vivo y estaban sensibilizados, pues mira, fijaos que hasta un 74 pacientes con CROSMAT por CDC positivo o por citometría de flujo positivo, incluso con DSA detectados por Lúmenes, todos aquellos que se sometían a desensibilización, su supervivencia, es decir, el paciente sobrevivía mucho más que los que permanecían en diálisis esperando años y años un donante sin DSA o aquellos que nunca llegaban a trasplantarse. Por tanto, tenemos que hacer políticas en estos pacientes, que ha dicho la doctora Esther Mancebo, donde es imposible encontrar un donante sin DSA, hacer políticas de deslistar, es decir, de permitir muchos antígenos que están prohibidos. Con bajo riesgo o con alto riesgo que iremos viendo durante la charla conjunta que estamos dando. De tal manera que deslistar simplemente de lo que nosotros hemos puesto que está prohibido para que se asigne un donante a ese paciente, pasar parte de los que están prohibidos a permitidos y bajar el PRA del 100% al 98%, dando el acceso a un montón de donantes más, o sea, un número mayor de donantes frente a los que tendrá DSA y luego manejarlo como paciente hiperinmunizado, intentando que la suficiencia de esos injertos sea lo mejor posible, como iremos viendo. Cuando nos encontremos en delisting, o sea, la permisividad frente a antígenos cuyos anticuerpos están muy concentrados, son especialmente agresivos, vamos a tener que tener en cuenta que muchas veces la prueba cruzada puede ser positiva. Si nos encontramos ante un vivo, el manejo es fácil porque simplemente vamos a actuar desensibilizando de forma clásica con la plasmapheresis, la inmunoglobulina o incluso el rituximab. Pero ante los fallecidos, esa política de sensibilización clásica es más complicada y tendremos el acceso, ahora que tenemos el acceso, a tener un fármaco de sensibiliza de forma mágica en dos horas y viene ideal para este tipo de estrategias que vamos a ir presentando en las siguientes diapositivas. Paso otra vez la palabra a la doctora Esther Mancego. Bien, pues vamos a ver cuáles son las estrategias delisting y cómo vamos a afrontar este reto. Bueno, quería presentaros una guía consenso en la que hemos trabajado para, que estará validada por las diferentes sociedades científicas así que algunos de vosotros ya habéis revisado. El objetivo de escribir esta guía es proporcionar recomendaciones para abordar el trasplante renal de este tipo de pacientes en un marco de actuación común y tiene pautas que van a indicar cómo se pueden seleccionar los pacientes, cómo va a ser su evaluación post-trasplante, el tratamiento y el seguimiento, incluyendo un esquema de uso de inlifidasa, por ser el fármaco que es más novedoso y que genera actualmente más dudas. En cuanto a la selección de los pacientes candidatos, en la guía queda absolutamente claro que es necesario que hagamos un ejercicio de revisión personalizada de las opciones que tienen reales de acceso al trasplante de todos los pacientes hipersensibilizados. Priorizaremos estos pacientes o realizaremos en algunas de estas estrategias de delisting, en aquellos hipersensibilizados que requieran una urgencia al trasplante o en pacientes, por ejemplo, que tengan un PRA virtual muy elevado, por encima del 99,8%. En estos incluso podemos valorar el delisting desde el inicio. Va a haber una modificación en el PATI para que nos deje de medir PRA virtual del 100% y nos permita conocer exactamente con dos dígitos con qué PRA virtual estamos trabajando. Y cuando estos pacientes veamos que tienen este alto PRA virtual, ya sabemos que tienen tan pocas posibilidades que podemos intentar valorar el delisting y nos permitirá hacer un delisting gradual, quitar algunos anticuerpos que sean bajos, que ya ahora lo veremos, dejando el PRA virtual por debajo del 99,8%, aunque todavía sea del 100%, incluso si lo dejas con un 99,6%, las posibilidades que le está dando este paciente se incrementan muchísimo. Si estos pacientes aún así no consiguen trasplantarse, tras dos años en PATI, pues se iniciaría un delisting de mayor riesgo. Si nos centramos en pacientes que tengan un PRA virtual por debajo del 99,8%, pues bueno, parece que debemos a lo mejor intentar mantenerlos en PATI, porque ahí sí que es posible que podamos obtener un donante. Pero si después de dos años no lo hemos conseguido, pues hay que incorporar también las estrategias de delisting, bajándoles el PRA virtual de manera gradual. Y bueno, pues tenemos luego el resto de los pacientes que decimos que están también con menos posibilidades de trasplante porque tienen virtuales elevados, pero no participan en estos programas de priorización. Esto dependerá mucho de los centros, del número de donantes a los que tienen acceso. Por ejemplo, en Cataluña probablemente estos pacientes no tienen un problema porque tienen un programa de priorización después del PATI, ¿no?, para este grupo de pacientes altamente sensibilizados. Pero en otros centros con menor cantidad de donantes que dependen de donantes locales, pues bueno, pues también sería necesario el abordaje del delisting. Tenemos que evaluar cómo son los pacientes, ¿no?, y afrontar el delisting cuando el paciente es apto para afrontarlo. Evitaremos, por ejemplo, el delisting en pacientes que son frágiles, con alto riesgo de infecciones, que tienen historia previa de no adherencia o que tienen historia de efectos secundarios a inmunosupresores. En general, tenemos que tener una muy buena comunicación entre nefrólogos e inmunólogos, detectar estos pacientes y comunicarlos. Nosotros en el 12 de octubre, que tenemos una lista de espera muy amplia, lo que hacemos es una valoración continuada. Pues si Amado detecta un paciente, pues me lo comunica. Si yo detecto un paciente, se lo comunico a él, es prácticamente diaria. Esto no supone una mayor carga de trabajo, es simplemente tenerlo en mente. Con otros grupos, con una lista de espera más pequeña, pues lo que hago es una valoración, hacemos sesiones clínicas del equipo de trasplante, pues una sesión cada dos meses en las que valoramos el paciente. Pues, por ejemplo, os traigo una de estas sesiones con el Hospital La Paz. Uno de los últimos pacientes que hemos valorado se sensibilizó por un trasplante que no fue funcionante y vuelve a intraempatia en febrero de 2023 con un prea virtual del 100%. Le realizamos una revisión clínica, inmunológica, y yo siempre llevo como opciones, ¿no? Opción uno, si hago del listing de anticuerpos hasta este nivel, pues se queda con este prea virtual. Opción dos, si hago del listing de anticuerpos permitiendo DSAs de menor de 10.000 MFIs, pues nos quedamos con este prea virtual. Ojo, porque aquí ya tenemos alto riesgo de tener pruebas cruzadas positivas. Bueno, pues en este paciente nos quedamos con la opción dos. Y como es un trasplante, pues, arriesgado, sin mayor fármaco, sin tener el apoyo de inlifidasa, ¿no? Porque este paciente no puede recibirla, como ya veremos hasta que no lleve dos años de permanencia en PATI. Pues, bueno, realizaremos la prueba cruzada por citometría de flujo en la guardia y si es negativa procederemos al trasplante. Próxima revisión del paciente en febrero de 2025. 2025, si aún no se ha trasplantado, pasaremos a la opción tres, contando con tener disponible inlifidasa. Una vez que lleguemos a un acuerdo de este tipo, lo que tenemos que hacer es comunicarlo al paciente e indicarle cuál es la necesidad y cuál es el riesgo. Hay muchos pacientes que se niegan a aceptar el trasplante con DSA. Pues, bueno, es su decisión. En la misma guía recogemos un consentimiento informado que se podrá utilizar, que podréis utilizar en los centros, que es interesante, pues, que lo firme el paciente. Y tengamos, además, una anotación en la historia clínica para que lo conozca todo el personal de guardia y, bueno, pues, siempre reevaluar estos pacientes, no hacer el delisting ni olvidarnos. Como ha dicho el doctor Amado, son especialmente impactantes aquellos anticuerpos que nos van a dar lugar a pruebas cruzadas positivas, pues, si siguen el siguiente nivel de impacto, serían aquellos anticuerpos que dan lugar a pruebas cruzadas positivas, C negativas. Y, bueno, pues, realmente vemos que trasplantar con anticuerpos cuando las pruebas cruzadas son negativas, pues, no afecta tanto a la supervivencia del injerto, por lo menos, bueno, como muestra este estudio a los cinco años del trasplante. ¿Qué vamos a hacer nosotros para intentar minimizar el riesgo? Pues, estudiar muy bien los anticuerpos. Hacemos un single antigen convencional, hacemos un estudio C1Q siempre, hacemos un estudio de dilución del suero, o sea, hacemos el mismo estudio de single antigen en el suero diluido, 1,16, y en algunas ocasiones, cuando tengamos que asumir incluso el riesgo de trasplantar en presencia de anticuerpos fijadores de complemento, lo completamos también con paneles de células con pruebas cruzadas por CDC. Cuando abordamos el trasplante con DSA, pues, debemos hacerlo de manera gradual, cuando el paciente puede, cuando es factible, ¿no? Siempre empezando por un delisting conservador, eliminando la prohibición de anticuerpos que tienen baja MFI. Nuestro catófesta en 500, baja MFI, pues, serían anticuerpos que están entre 500 y 5.000 MFIs. Nosotros, yo en mi centro, priorizo el delisting de HLA-C y HLA-DP, porque el DP se expresa muchísimo menos. Tenemos experiencia que con anticuerpos anti-DP de alta MFI la prueba cruzada por citometría es negativa, y el C, porque en los reactivos que yo utilizo, que son los de One Lambda, da muchos falsos positivos. Siempre intento evitar el delisting de anticuerpos frente a DQ, porque son los que más persisten en el post-trasplante y no tenemos buena experiencia trasplantados con anticuerpos frente a DQ. Consideramos, en general, los EPLED y los grupos de reactividad cruzada y evitamos el trasplante siempre que los anticuerpos sean fijadores de complemento. Hay pacientes que no consiguen trasplantarse con este delisting de bajo riesgo y tenemos que subir, levantar la mano todavía más, permitiendo una MFI de hasta 10.000 y en este caso sí que no son de gran utilidad también los estudios de dilución, porque, bueno, haremos el delisting de aquellos sueros que se diluyen cuando bajan su MFI en el estudio de dilución y esto no ocurre siempre. Hay veces que diluimos el suero y algunos anticuerpos siguen teniendo una altísima MFI, incluso más elevada que la del single antigen inicial. En este grupo de pacientes en los que los anticuerpos bajan mucho después de estudios de dilución, pues a lo mejor también es un grupo de pacientes que pueden realmente beneficiarse de una desensibilización convencional con recambio plasmático, inmunoglobulina intravenosa y rituximab. Cuando vayamos a afrontar este tipo de estrategia de desensibilización, siempre tenemos que acordarnos de solicitar la priorización APATI para que nos permita poder bajar el porcentaje de pre-virtual por debajo del 98% y conseguir un donante pronto porque la pega que tienen, como todos sabéis, esta desensibilización es el rebote. El rebote de los anticuerpos ocurre y parece que hay un estudio en el que añaden anticuerpos de interleuquina 6, el claza quinumab y parece que este rebote se frena un poco, pero bueno, hay pocos datos al respecto. Nosotros hace poco hemos evaluado nuestro resultado, nuestra cohorte de pacientes trasplantados con delistin entre 2015 y 2022. Suposo un 25% de los pacientes hipersensibilizados trasplantados y teníamos un total de 53 pacientes trasplantados con DSA preformados. Este era nuestro grupo de estudio y como grupos de comparación cogimos el siguiente paciente trasplantado a cada uno de estos pacientes trasplantados con DSA en un grupo de sensibilizados sin DSA y un grupo de no sensibilizados. Comparando estos tres grupos, pues vemos que realmente la tasa de rechazo es mayor en nuestro grupo de trasplantados con DSA preformados con un 12% de rechazos mediados por anticuerpos muy superior a la tasa que encontramos en trasplantados sensibilizados sin DSA y no sensibilizados. La curva de Kaplan-Meyer, pues bueno, veis lo que sabemos, que los rechazos se acumulan en el post-trasplante inmediato, pero realmente los resultados no llegan a tener una significación estadística. Tendemos que, podemos asumir esta tasa de rechazo. ¿Cómo eran los anticuerpos de estos pacientes que tuvieron rechazo? Pues decir que por debajo de 5.000 MFIs no tuvimos ningún caso de rechazo mediado por anticuerpos. Todos los rechazos se acumulaban en esta parte por encima de los 5.000 MFIs. En este grupo de pacientes había pacientes que no rechazaron y pacientes que rechazaron un 35% de tasa de rechazo. Deciros que tres de estos seis pacientes tenían anticuerpos frente a ADP de altísima MFI que no pudimos, bueno, pues que como Patti no lo tiene en cuenta, pues tenemos que asumir un riesgo más elevado en este caso. Si comparamos cómo es la supervivencia del injerto, pues realmente es superponible, es igual la supervivencia del injerto en el grupo de trasplantados sensibilizados tanto con DSA preformados como sin DSA preformados muy diferente a la de no sensibilizados. Pero son ya pacientes que no solamente tienen más riesgo inmunológico, tienen más riesgo quirúrgico y en general son pacientes de más riesgo los sensibilizados. La supervivencia del paciente fue idéntica en los tres grupos. Si evaluamos cómo ha sido nuestra evolución, cómo hemos ido trasplantando en el hospital 12 de octubre a lo largo de los años a nuestros pacientes hipersensibilizados, pues vemos que hemos ido aumentando la tasa de pacientes hipersensibilizados trasplantados y bueno, pues en los dos últimos años donde en 2021 o 2022 donde ya teníamos una estrategia de delisting muy activa hasta el 38% de los pacientes trasplantados eran sensibilizados y de estos aproximadamente la mitad eran con anticuerpos anti-HLA preformados. Esto es mucho o es poco? Pues bueno, este dato está mal. Realmente tenemos el 33% de nuestra lista de espera son pacientes sensibilizados y realmente este porcentaje está un poco por encima del porcentaje en la lista de espera pero es que tenemos mucha acumulación de pacientes hipersensibilizados que trasplantar de largo tiempo en lista de espera. Aún así, con estas estrategias pues hay pacientes que tampoco los conseguimos trasplantar. Tenemos que asumir todavía más riesgo de seas por encima de 10.000 MFIs, anticuerpos que no bajan aunque hagamos estudios de dilución incluso en ocasiones anticuerpos que son capaces de fijar el complemento y esto no nos hemos atrevido a abordarlos porque son trasplantes de alto riesgo hasta que no hemos tenido disponible enlifidasa. Ha habido ocasiones en las que hemos tratado de abordar el trasplante de este tipo de pacientes con estrategias de sensibilización convencional y los anticuerpos de tan alta tasa es que no se mueven por mucho recambio plasmático que hagas. Entonces, cuando hacemos estas estrategias de listing nos hablará ahora el doctor Amado más extensamente de inlifidasa pues cuando tenemos estas cuando tenemos una oferta pues bueno, como siempre evaluamos las características del donante si tiene DSA estimamos el riesgo inmunológico qué tipo de DSA tiene cuál es su MFI en general pues podemos tratar de evitar trasplantar con múltiples DSA yo un poco digo bueno, pues si sumamos la MFI pues podemos hacernos una idea de cuánto riesgo estamos asumiendo si habíamos decidido asumir un riesgo hasta 10.000 y sumamos las MFI y si nos vamos a 25.000 pues hombre a lo mejor espérate a tener otra oferta además si tenemos alto riesgo inmunológico aumentamos la probabilidad de rechazo pues bueno vamos a intentar trasplantar solo cuando la cantidad cuando la calidad del riñón es la adecuada porque asumir las dos cosas es como la tormenta perfecta una vez nos llega el órgano pues realizamos pruebas cruzadas bueno, en la mayoría de los centros hacemos la prueba cruzada por CDC obligatoria aunque realmente pues no es obligatoria si realizamos prueba cruzada por citometría de flujo y en muchos centros no se realiza prueba cruzada por citometría de flujo en las guardias pero sí que sería obligatoria si vamos a utilizar en licidasa si las dos pruebas cruzadas son negativas por citometría y por CDC podemos trasplantar directamente según el título de los anticuerpos que tengamos pues decidimos aplicar el tratamiento de sensibilizador en el periodo post-trasplante inmediato y si alguna de estas pruebas da positiva pero cruzada por citometría o ambas pues podemos tratar con licidasa pre-trasplante una vez que ya tenemos el órgano en el hospital sí que es verdad que si tenemos prueba cruzada por CDC positiva nosotros recomendamos por el momento no trasplantar hasta que el centro no tenga suficiente experiencia con el fármaco y el manejo del paciente trasplantado de alto riesgo nosotros ahora mismo ya hemos trasplantado tres pacientes con inlifidasa en esta situación con prueba cruzada por citometría positiva y bueno pues ya vamos a afrontar el siguiente paso probablemente con un par de pacientes que tenemos con un PRA por panel del 99% después del trasplante pues tenemos que realizar una monitorización estrecha muy estrecha a los cuatro días a los siete días a los catorce días estar muy atentos al repunte de los anticuerpos nuestra experiencia y en general la experiencia que está publicada es que cuando los anticuerpos se resuelven nosotros en nuestra corte de pacientes con delisting aproximadamente el 50 creo que es el 54% de los pacientes resuelven los anticuerpos de manera espontánea no los volvemos a ver en el seguimiento post trasplante sin embargo los pacientes que tienen anticuerpos persistentes pues hay que tener cuidado con ellos porque realmente tienen una peor supervivencia del injerto estos anticuerpos estos desea persistentes pues son generalmente aquellos como nos indica esta publicación de deseas de mayor MFI y están especialmente enriquecidos en deseas frente a DQ cuando sospechemos rechazo pues ya sabéis biopsiar y tratar muy rápido nosotros consideramos Eculizumab para el rescate de los rechazos mediados por anticuerpos resistentes a la desensibilización convencional especialmente si tienen depósitos de C4D o si los desea son fijadores de complemento en el post trasplante y ahora pues Amada nos hablará de los trasplantes habilitados con ilifidasa bueno una vez que nosotros hemos decidido arriesgar al máximo para poder trasplante a estos pacientes que tienen esos paravirtuales del 100% con altos MFI en su concentración de los DSA de anticuerpos tenemos que plantearnos la desensibilización si se trata de un donante vivo lo tenemos muy fácil y podemos programar todo para hacer desensibilizaciones clásicas y bajar la tasa de anticuerpos para que las pruebas cruzadas tanto por CDC como por cintometría de flujo sean negativas en ese momento realizar el trasplante y luego hacer todo el tratamiento y monosupresor del que disponemos del que tenemos incluidas también plasmaféresis y bloqueantes de todas las células productoras de anticuerpos para tratar de que esos DSA no vuelvan a reactivarse a veces se consigue a veces no se consigue pero cuando se trata de un trasplante fallecido es muy complicado porque por mucho que uno desensibilice de forma clásica el tener de forma inmediata un riñón no es tan fácil a veces es difícil y rebotan otra vez los anticuerpos con lo cual todo el trabajo se ha venido abajo en este sentido disponemos ahora de un fármaco que para mi gusto es un fármaco mágico porque te desensibiliza en dos horas es decir y uno actúa una vez que tiene ya colocado el riñón con estos delistina agresivos que os ha explicado también la doctora Mancebo este fármaco es indifilasa que es una endopectidasa que rompe las inmunoglobulinas la inmunoglobulina G en la unión de la fracción FC con FAB y las desactiva de tal manera que ya no pueden unirse a los antígenos HLA y no se puede realizar la agresión que se produce mediada por el complemento o mediada por células que se unen al anticuerpo y veis un poco el mismo el perfil que te puede producir una desensibilización clásica con una caída a la hora y media a las dos horas de todas las anticuerpos con lo cual nos deja libre expedito el paso para tener las pruebas cruzadas tanto por CDC como por citometría de flujo negativas la experiencia de indifilasa se ha recopilado en este artículo con 39 pacientes tratados con indifilasa que partían de o pruebas cruzadas por CDC o por citometría todos por citometría positiva y algunos con pruebas cruzadas por CDC concretamente 8 y tanto para linfocitos T como para B3 con esta media de MFI de los anticuerpos que una vez que se les da la indifilasa se negativizaron las pruebas cruzadas y bajó sustancialmente el MFI de todos los deseas que tenía eran donantes en su mayoría fallecidos que es donde mayor indicación o mejor indicación tiene el fármaco la tasa de rechazo llegó a un 38% muy superior a las habituales pero dentro de este mundo es bastante habitual estas tasas de rechazo y unas supervivencias del paciente extraordinarias y del injerto también muy buenas con un poquito peor de supervivencia a los pacientes que habían tenido rechazo agudo como es lógico indifilasa está comercializada ya y autorizada para el uso en España para indicaciones muy concretas persistencia en el PATI de más de dos años con un PRA del 99% sin tener un donante adecuado o los del 98 que lleven más de cuatro años o en aquellas condiciones donde se hace urgente el trasplante por algunas condiciones por ejemplo porque no tolere la técnica que tiene porque no tenga acceso vascular etcétera entonces se permitiría su uso sin necesidad de la permanencia de tantos años en la lista de espera bueno la estrategia de la charla y del simposio dándolo conjuntamente a la doctora Mancebo que es inmunóloga de ello es un poco porque este manejo de los pacientes tiene que ser muy estrecho entre inmunología y nefrología entonces nosotros tenemos que hacer un listado de pacientes que van a tener un delisting arriesgado y que vamos a poder tener que utilizar la indifilasa eso es lo primero y tienen que verse diversos factores de tolerancia de una inmunosubresión potente después del trasplante de los delisting etcétera una vez que tenemos el órgano ya ofertado asignado tenemos que hacer la prueba cruzada y si es positiva en dos horas probablemente tengamos la negativización de la prueba cruzada y se procederá al trasplante de estos enfermos que ya están listados que ya se sabe que puede ocurrirles esto porque los tenemos ya previstos de que puedan tener ser subsidiados de este tratamiento y después del trasplante pues hacer el tratamiento habitual que se diseña fundamentalmente dilatando el inicio de las globulinas antietimocíticas al quinto día porque aún está activa la enzima y puede romperla si pueden no tener su efecto y a partir de ese momento empezando con alta dosis de esteroides que es un inmunosupresor extraordinario pues ya lo sabéis que se usan los choques para el tratamiento del rechazo y en estos primeros días con dosis de 100 200 milígramos día que tampoco son extraordinarias se puede mantener bastante bien inmunosupresor del paciente y a partir del quinto día ya empezar con inmunoglobulina rituximab o lo que haga falta si rebota los anticuerpos porque eso es lo mismo que se hace con la desensibilización clásica uno va mirando exactamente cómo van los anticuerpos y si suben se alteran o se produce un rechazo uno empieza a tratar ya con todos los tratamientos que dispone para la la depresión o la inhibición de las células que producen anticuerpos bien nosotros en principio habíamos hecho un delisting agresivo a 10 pacientes para entrar en el ensayo clínico de endifilasa y se nos había quedado pues entre un 94 y un 99% y hemos tenido ofertas para 8 de ellos para 8 de ellos 2 se nos han quedado aunque no dieran la oferta porque tienen unos anticuerpos que son muy difíciles de bajar y el delisting aunque aún siendo agresivo es complicado pero en 8 sí hemos tenido hemos tenido oferta y fijaos que de las 8 ofertas en 5 de ellas a pesar del delisting agresivo y teniendo en cuenta que podía ser la prueba cruzada positiva fue negativa la prueba cruzada con lo cual se trasplantaron y por suerte este grupo de enfermos no ha tenido ningún rechazo y en otros 3 sí fue positiva la prueba cruzada por citometría de flujo negativa por la de CDC y se trasplantaron de forma exitosa uno de ellos veis un poco el perfil de lo que ocurría tenía estos 3 DSA se puso a la hora fue la prueba cruzada por citometría positiva se puso la indifilasa y a la hora aproximadamente de ponerse la hora y pico pues ya tenemos una caída de los anticuerpos la inmunosupresión que se dio en los 5 primeros días fue corticosteroides alta dosis tacroalimus y micofenólico y durante unos 5 o 6 días se mantuvieron todos los DSA muy bajitos a partir del 5º día se le puso ya la timoglobulina la inmunoglobulina y aquí hubo un repunte el 9º día que se dio y tenía un rechazo humoral y se trató otra vez con plasmaferesis inmunoglobulina y en algunos de ellos también hemos puesto eculizumab y algunos otros fármacos que te pueden depresionar vuelvo a decir las células productoras de anticuerpos y ya como resumen en este primer panel de conclusiones lo que vengo a decir es que es un problema el enfermo hiperinmunizado y que hay que buscar programas de intercambio para que se trasplanten sin DSA que es lo ideal lo ideal es encontrar un donante infantil que no se tenga DSA y algunos pacientes comprad del 98 y hasta el 75 también deberíamos incluirlos en esta problemática y buscar programas de intercambio también para ellos aunque sean solo regionales o incluso nacionales en determinados acuerdos que podamos tener y el segundo panel de conclusiones es que en aquellos que no encontremos durante el condecedad los delistin poco arriesgados pues pueden ser una solución como la experiencia que os acaba de comentar nuestra que os ha comentado la doctora Estermán Cebo o incluso ya cuando hacemos un delistin arriesgado y tenemos una herramienta importante terapéutica que es la endifilasa para poder desensibilizar de forma inmediata cuando tenemos asignado ya el riñón y bueno pues muchas gracias de parte de la doctora Estermán Cebo y mía por vuestra atención y asistencia gracias 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 Amado Amado no quería que le presente dice tú dices que soy nefrólogo y ya está pues Amado Andrés es jefe de sección en el hospital 12 de octubre bueno no me ha dejado presentarle antes y es un maestro de muchos yo creo que de todos pero desde luego compañero de todos y Esther bueno ya lo ha presentado Marcos y que es un ejemplo para toda la inmunología bueno nos dicen que no tenemos tiempo pero dos preguntas cortas si hay en la sala que ya veo que el tema ha suscitado muchísimo interés porque es un tema como ha dicho antes Marcos novedoso y que bueno pues que estamos buscando una ventana para un montón de pacientes que tenemos atascados y que no les encontramos esa salida bueno si no yo si no si no hay preguntas yo haré un comentario también si se puede haré un comentario Esther ha lanzado en el guante de que los servicios de inmunología tenemos que hacer en la guardia por la oculta por citometría os puedo asegurar que lo vamos a hacer ya lo estamos haciendo casi todos y es un deber que tenemos no solo ya la prueba por CDC sino también la citometría de flujo y está al alcance de todos los que hacemos HLA y apostaremos por ello y la inifidasa es una opción también muy buena cuando estáis usando como tratamiento estandarizado rituximab con plasmaferesis y altísimas dosis de inmunoglobulinas que hay que usar a nivel de inmunomodulador tener en cuenta que nuestros pacientes con inmunodeficiencias sobre todo primarias y que necesitan tratamiento sustitutivo se están quedando sin el tratamiento la única fuente que tenemos es el plasma humano y la fuente es finita limitada y además nos quedamos sin stock muchas veces si tenemos otras opciones farmacéuticas otras opciones que no dependen de material de origen humano pues siempre va a ser más factible Pues muchas gracias por tu reflexión y yo creo que con esto damos por terminar el simposio gracias aplausos aplausos aplausos